Nunca fue tan fácil ser detective y los cursos tienen cada vez más demanda. Las redes sociales y los celulares que toman fotos en alta resolución simplificaron el viejo oficio de espiar a otros. La tarifa por seguir a alguien 24 horas arranca en los 10 mil pesos. Helada noticias. El detective privado es una figura que tanto el cine como la literatura se encargaron de dotar con un aura sentimental. Desde el pedante Sherlock Holmes, Alen Klenke, Kurt Ollander, el recio Philip Marlowe o el lobrego Charlie Parker, todos comparten la vocación por resguardar la verdad. En los últimos años, la revolución digital modificó el espionaje a tal extremo que ahora, como nunca, es más fácil para el profesional o el amante desconfiando reunir evidencias. Las herramientas básicas de la profesión, que se mantienen a través de las épocas, son el sigilo y la discreción. Pero fueron apareciendo otras. El armamento cibernético multiplicó las posibilidades de transmisión, redujo el calibre de los dispositivos, simplificó el acecho y permitió que cualquier persona que tuviera clavada la espina del engaño pueda llegar a confirmar las sospechas con algunos clics en redes sociales. A los clientes más suspicaces les ofrecemos determinadas pautas para que inicien su propia investigación y, semanalmente, nos juntamos para evaluar su progreso. En base a lo que fueron encontrando, los orientamos para que sepan por dónde les conviene seguir. En cuanto a equipamientos hay un montón de aparatos, desde programas que se instalan en la computadora y te registran todo lo que tipeas, hasta cámaras diminutas o micrófonos de alto alcance, cuenta el detective privado Miguel Ángel Maiolino, director de la Academia Neuberi. La misión de los detectives privados es obtener pruebas que le permitan llegar a una conclusión confiable sobre la existencia o no de una infidelidad, verificar si las secuelas de un accidente son las reales, localizar a un apariente perdido, investigar posibles fraudes o estafas, hasta situaciones de ludopatía de algún cónyuge o indagar los antecedentes de la nueva pareja de la ex mujer, por mencionar las más comunes. La mayoría, por más que se cuide, deja un rastro virtual que uno puede seguir. En el caso de los gobiernos, tienen un soft que en una simple pantalla cruza toda la información de una persona. Y si bien los particulares no puede acceder, hay programas que te dejan ver todo lo que alguien hace en Facebook, aunque tenga los accesos bloqueados, explica Héctor de Investigación Alcón. De acuerdo a los investigadores, la mayoría de las solicitudes se concentran alrededor de dos grandes argumentos. El amor y el dinero, que muchas veces, se superponen. Ante el primer síntoma de desconfianza, se recurre a las redes sociales, para intentar confirma cuál es ese aroma extraño que se respira en el aire. Pero no siempre se revela a simple vista. La gente que sospecha de una traición, lo primero que hace es escarbar en las redes sociales y después intentan acceder al teléfono. Si no dan con nada concreto, buscan contactar a una agencia privada. Pero en la mayoría de los casos, si la usa bien, la tecnología favorece más al engañador que al que intenta descubrirlo. Es muy simple abrir una segunda cuenta de Facebook con otro nombre o utilizar un teléfono alternativo, indica Mariela Alejandra, de la agencia La Detective Privada, en donde solo se puede contratar personal femenino. Por regla, los indagadores no portan armas, ya que su trabajo consiste en reunir información, no en enfrentar delincuentes o prófugos. Las fotos o datos que obtienen, son utilizados en casos civiles o criminales por los abogados, las aseguradoras y los cónyuges recelosos. Pero más allá de la idea de aventura, el oficio tiene también su costado monótono. La vigilancia del supuesto infiel se puede extender por varios días, a veces semanas. Lo que todos buscan son pruebas, fotos o vídeos, y la única forma de documentar los movimientos es seguir al sospechoso por todos lados. En ese sentido, el celular simplifica mucho el trabajo. Eso sí, debe tener una buena cámara, con una batería de repuesto. Como mínimo, para descubrir la rutina de un amante, se necesita una semana, explica Mariela Alejandra. Las ciudades están abarrotadas de tráfico, peatones imprevisibles, y los riesgos de perder de vista al investigado son altos. Para estos casos, le damos a quien nos contrata una cajita con un GPS para que lo coloque dentro del auto del acusador, así podemos monitorear hacia dónde se encamina. Incluso, algunos modelos avanzados permiten escuchar todo lo que habla, explica Héctor. Muchos de los que eligen hacer un curso de detective buscan un complemento laboral para su trabajo de siempre, otros llegan porque las empresas capacitan a personal jerárquico para detectar irregularidades internas. Así, los cursos tienen cada vez más demanda. Dura seis meses y las clases para graduarse, que constan de una parte teórica y otra práctica, son de tres horas, una vez por semana. Las charlas las dan profesionales de diferentes fuerzas. Derecho, criminalística, dactilografía, grafología, estupefacientes, inteligencia, explosivos, fotografía y seguimientos, son algunas de las materias. El ciclo culmina con prácticas reales a cargo de los profesores, cuenta Mayolino. En cuanto al costo, no existen precios estandarizados, ni una tabla de valores. Todo depende de la disponibilidad que se requiera, el tipo de investigación y los recursos que deberán intervenir. Para una guardia de 24 horas con dos detectives coordinados, el precio arranca en 10 mil. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.